Tornado Música 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 Oye, Oye, Oye Oye Por que estas entrenando tanto Ni siquiera está en la cartelera Voy a estar igual campeón Voy a estar igual Camboya Si te quería ver entrenando Para el domingo, cierto? Si, tenés miedo? No, no, de hecho para eso ven Tú y yo tenemos una lucha titular Y como tú sabes Siempre ganas con trampas Y yo Vengo a proponerte algo Habla por ti nomás Mira, yo este domingo Quiero dar un gran espectáculo, un gran show Y ganar los títulos como yo me merezco Así que te propongo algo Que tú con tus trampas Tengas la posibilidad de Perder tu título En una lucha Super libre Tú quieres Tú quieres Que no haya ningún tipo de regla Que no haya regla, que no haya árbitro Que nos detenga Que gane El que más aguante castigo El que más le de golpe al rival Que eso no me toques Mira el diosito Escúchame Vaya a tener la lucha que tú quieres Vaya a tener la lucha que tú quieres Sin reglas Sin reglas Vaya a ver quién es el real campeón aquí Eso te lo voy a mostrar yo Así que Nos vemos Excampeón Subtitulado por Jnkoil